Hoy por hoy es muy común encontrar familias en donde de pronto están conviviendo tres e inclusive en algunos casos cuatro generaciones y de pronto el vocabulario, los temas de interés, la forma de vivir es completamente diferente, ¿no? Y eso lamentablemente en algunos momentos es excluyente, ¿no? De pronto los abuelitos pues no saben cómo convivir con los hijos y con los nietos y los hijos de pronto tienen grandes diferencias con los papás. Que bueno, esto no es de ahorita, ¿verdad? Todas las generaciones hemos tenido siempre esa brecha generacional, pero hoy hay un tema que de pronto hace muy aguda esta situación que tiene que ver con este famoso dominio de la tecnología, de las famosas TICs, ¿no? Entonces, eso de pronto está separando, aunque creo yo que tenemos muchas alternativas ahí para lograr una convivencia mucho mejor y más enriquecedora en estas tres generaciones. Sí, definitivamente. Oye, vemos videos en TikTok, en Instagram y demás de chavos que están grabando a los papás cuando los están regañando. O sea, no es una actuación del papá o la mamá que están enojados y están regañando a sus hijos. A los chavos, bueno, yo voy a grabar a mis papás, me vale, lo suben y entonces entiendo esto que mencionas, hay un choque generacional que está provocando pues todas estas diferencias. Ahora, te comento que cuando planeamos hacerte esta entrevista fue porque platicábamos que pues estamos en abril y es el mes del niño, ¿no? El 30 de abril es el mes del niño y las familias que tienen cuatro o cinco hijos, tres hijos decían, bueno, pues hay que darle un regalito a todos los niños porque aparte Navidad y aparte los reyes y aparte. Y hoy día es, vamos a darle un premio al perrito, que es el perrijo. O sea, ahora ya no se festeja, bueno, por supuesto se festejan a los niños, pero en casas de matrimonios millennials, por ejemplo, se festeja a un niño nada más y a tres mascotas. O sea, ¿cómo ha ido o a consecuencia de que comienza a haber estos cambios en el número de familias o mejor dicho el número de integrantes de una familia a ser muy poquitos en una familia millennial? Sí, yo creo que tenemos que identificar cuáles son estas características de los millennials. Desde mi punto de vista, esta es una generación que representa sobre todo un momento crucial de cambio muy coyuntural en donde de pronto ellos son los que vivieron este nacimiento del internet, este nacimiento del Facebook, de Google, de una serie de herramientas que los hicieron, pues, personas muy capaces del manejo del dominio de la tecnología, ¿no? Si pensamos que muchos millennials son hijos de la generación X, en donde pues traíamos nosotros otra educación, estábamos como más en el tema del trabajo, de desarrollar una serie de habilidades laborales que eran como muy valiosas, el tener un proyecto de vida y todo esto que nos enseñaron los abuelos, pues, pues, hoy los millennials, ¿no? O sea, los millennials son una generación que está desafiando lo establecido, ¿no? O sea, afortunadamente, diría yo, es justamente la generación que desafía el status quo, que dice, no, o sea, sí está padre eso que mi mamá y mi papá vivió, pero yo no lo quiero vivir, ¿no? Entonces, es una generación que está pensando en su futuro de una manera, que a la vista de otros podría parecer egoísta, pero que si lo vemos desde otro contexto, pues, tienen todo este derecho, y qué bueno, están aprovechando esta oportunidad de ser la generación que se empezó a apropiar de la tecnología, los hizo emprendedores que están, sobre todo, ellos muy enfocados en la calidad de vida. Para ellos lo importante es tener una buena calidad de vida, más allá del tema, por ejemplo, de escalar y de tener una estabilidad y fidelidad con las empresas laboralmente hablando, ¿no? Ellos sí son capaces de renunciar a una serie de cosas en pro de sus propios intereses y de sus convicciones, y creo que mucho de esto tiene que ver justamente con su concepto de familia, ¿no? Hoy los millennials no son aquella generación que decía, este, mi proyecto es casarme y tener hijos, ¿no? Hoy los millennials dicen, no, espérame, yo tengo que ver por mi bienestar, por mi desarrollo, por mi crecimiento, y sí, por supuesto, en algún momento formar familia, pero son una generación que hoy está muy consciente de la realidad en muchos aspectos. En la realidad ambiental, ¿no? O sea, son personas como muy preocupadas por el tema ambiental, ¿sí? Por las problemáticas sociales, ¿sí? Son personas que tienen mucha conciencia, sí, de lo importante que es la educación, pero para vivir bien, ¿no? No para entregar tu vida al trabajo, ¿sí? Entonces, creo que eso los hace a ellos una generación, pues, que definitivamente tienen esa gran ventaja, que vivieron esta entrada de la tecnología, pero que además ellos tienen esta capacidad de ser multitareas, ¿sí? De poder hacer como varias cosas al mismo tiempo, algunos inclusive, sí, ya son adultos jóvenes, estamos hablando más o menos de una edad de entre 26, 27, a los 40, 42 años, esta generación millennials tiene más o menos esta edad ahorita. Y, bueno, pues, son una generación que, para ellos, los productos tecnológicos, los gadgets, pues, son productos básicos, ¿no? Y hoy por hoy están enseñando eso los que ya son papás a sus hijos, pero con un sentido distinto, ¿no? Con un sentido más pragmático, ¿no? Como que no son personas que resignen o que sacrifiquen sus propias necesidades. Y, de pronto, para las generaciones anteriores es algo como motivo de crítica. Y yo creo que debería de ser un motivo de reconocimiento y de admiración, ¿no? Oye, oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!